Si yo cojo a Piscicorre lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Donde quiera que lo coja lo mato Ese niché me ha cobrado un abrazo Si yo cojo a Piscicorre lo mato Por mi madre yo lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Si yo cojo a Piscicorre por Dios que lo dé barato Si yo cojo a Piscicorre por Dios que lo dé barato Donde quiera que lo coja por mi madre que lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Piscicorre yo te cojo y te mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Ese niché me salió muy barato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Ya llevamos mi plata y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Piscicorre allá en vallamos A todo el pueblo asombro Piscicorre allá en vallamos A todo el pueblo asombro Con el gabauti y pisapi Mucho que se divirtió Si yo cojo a Piscicorre lo mato Y mira a mi mamá yo lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Ese niché me ha cobrado un barato Si yo cojo a Piscorre lo mato Por mi madre yo lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Si corre yo te cojo y te mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Este mundo es un vaivén La vida es una balanza Este mundo es un vaivén La vida es una balanza La suerte viaja en un tren Y el que la sigue se cansa Si yo cojo a Piscicorre lo mato Mira a mi mamá yo te cojo y te mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Que mala suerte es la mía Que mala fortuna tengo Que mala suerte es la mía Que mala fortuna tengo Siempre me estoy agarrando De lo que se está cayendo Si yo cojo a Piscicorre lo mato Piscicorre yo te cojo y te mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Donde quiera que lo cojo lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato En Bayamon lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Oye Carlito yo lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Árbol que nace torcido Jamás tu tronco endereza Árbol que nace torcido Jamás tu tronco endereza Y se hace naturaleza El vicio con que ha crecido Si yo cojo a Piscicorre lo mato Mira te cojo y te mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Ese niche me ha cobrado un barato Si yo cojo a Piscicorre lo mato En Bayamon lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Por mi madre yo lo cojo y lo mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Piscicorre yo te cojo y te mato Si yo cojo a Piscicorre lo mato Me lo llevo muriendo y lo mato Si yo cojo aquí si corre lo mato Si corre yo te cojo y te mato Anoche me pide fiesta con la negra encarnación Que bonche, que vacilón Anoche me pide fiesta con la niña encarnación Que bonche, que vacilón Con esta negra se acabó caña Como ella no ha ido Pa' echar un pie Pa' darle a la cintura Como es Pa' darle a la cintura Como es Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Encarnación de mi vida Dale suave al vacilón Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón El son cubano no ha muerto Porque yo lo toco a ti El son cubano no ha muerto Porque yo lo toco a ti Siempre lo llevo en la sangre Porque mi son nació aquí Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón De pasito mi más guavito santa cariño De pancho a ti por Dios Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón El oriundo de oriente Y de las zonas rurales El oriundo de oriente Y de las zonas rurales Se fue extendiendo occidente Y a las provincias centrales Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Encarnación de mi vida Dale suave al vacilón Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Yo no tengo padre No tengo madre No tengo a nadie Que me quiera a mi nene Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Hay muchos ritmos cubanos Que llegan al corazón Hay muchos ritmos cubanos Que llegan al corazón Pero yo no sé por qué Siempre he preferido el ton Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Yo nunca me he aprovechado De esos ritmos tan ardientes Yo nunca me he aprovechado De esos ritmos tan ardientes Cantar el doble sentido Eso lo pone la gente Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Despacito mami Suavito nena cariño Despacito sí por Dios Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Hay cosas que yo le he visto Y le encuentro muy normal Hay cosas que yo le he visto Y le encuentro muy normal Si se la cuento a la gente No me deben criticar Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Despacito mami Suavito santa cariño Despacito sí por Dios Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Encarnación de mi vida Dale suave al vacilón Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Yo no tengo padre No tengo madre No tengo a nadie Que me quiera a mi nene Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Va pa' un tinito mami Que te lo pidió Cariño suave Despacito sí por Dios Dale suave encarnación Que ahora te tengo vacilón Despacito nena Suavito santa mami Despacito sí por Dios Dale suave encarnación Despacito sí por Dios Que ahora te tengo vacilón Espா 1 Mira la esquina ¿Vale? Música Trigueña del alma, no me niegues tu amor Trigueñita del alma, dame tu corazón Nunca piense, amor mío, que yo pueda olvidarte Nunca piense, amor mío, que yo pueda olvidarte En Guayabero, mamá Me quieren dar, despacitico, nenete Me quieren dar, así más despacio, por Dios Me quieren dar, si no puedes más despacio, nenete Me quieren dar, a un pequeño juezito, mamá Me quieren dar, en cámara lenta, por Dios Me quieren dar, adivícate un adame, nenete Me quieren dar, aunque sea un adame, por Dios Me quieren dar, así en Guayabero, mamá Me quieren dar, me casé con una enana, Guayabero Para el colmo del reír, Guayabero Me casé con una enana, Guayabero Para el colmo del reír, Guayabero Le puse la cama en alto, Guayabero Y no se pudo subir, que en Guayabero, mamá Me quieren dar, tremendo enanita, por Dios Me quieren dar, que tremendo el cacho y medio Me quieren dar, así en Guayabero, mamá Me quieren dar, no vayan a San Andrés Guayabero, que hay un cura muy bellaco Guayabero, no vayan a San Andrés Guayabero, que hay un cura muy bellaco Guayabero, allá fueron mis dos hijas Guayabero, y de dos vinieron cuatro Que en Guayabero, mamá Me quieren dar, así despacito Me quieren dar, ay cuchi cuchi Me quieren dar, el radio de Filomena Guayabero, se ve tan desajustado Guayabero, tan viejo, tan desgastado Guayabero, que ya no vale la pena Guayabero, le falta toda la antena Guayabero, la bocina no está clara Guayabero, y hay una cosa muy rara Guayabero, que cuando ella se enteró Guayabero, enseguida me buscó Guayabero, para que se lo arreglara Guayabero, mamá Guayabero, me quieren dar, te pasito con el rey Me quieren dar, yo le dije Filomena Guayabero, enséñeme su aparato Guayabero, para ver si dentro de un rato Guayabero, le dejo puesta la antena Guayabero, me digo no tenga pena Guayabero, mi radio está desarmado Guayabero, por lo mucho que se ha usado Guayabero, pero tomes el empeño Guayabero, como si te fueras dueño Guayabero, y trátelo con cuidado Guayabero, mamá Me quieren dar, así de pasito Me quieren dar, ella misma me enseñó Guayabero, la entrada de la corriente Guayabero, me dijo tenga presente Guayabero, mi aparato no es moderno Guayabero, pero es un recuerdo eterno Guayabero, de mi esposo que ya es muerto Guayabero, ya con él no me divierto Guayabero, ni voy a ningún lugar Guayabero, ni se lo quiero prestar Guayabero, a ningún desconocido Guayabero, porque al morir mi marido Guayabero, nadie lo ha vuelto a tocar Guayabero, mamá Guayabero, que te me quieren dar Guayabero, ay despacito Me quieren dar, me dijo me recondena Guayabero, pero usted es tan impaciente Guayabero, si a mi la dio francamente Guayabero, no le veo de condiciones Guayabero, no me le anden los botones Guayabero, hasta que no se caliente Guayabero, cuando pido me nació Guayabero, que su aparato servía Guayabero, rebosaba de alegría Guayabero, vino y me felicitó Guayabero, mamá Así, Guayabero, nene Guayabero, me quieren dar Y cuando sintonizó Guayabero, un emisor en La Habana Guayabero, me dijo muy campechana Guayabero, si mi radio le provoca Guayabero, usted viene y me lo toca Guayabero, cuando a usted le dé la gana Que en Guayabero, mamá Me quieren dar Así, Guayabero, mamá Me quieren dar Ay, despacito, mamá Me quieren dar Ay, despacito, mamá Me quieren dar Que en Guayabero, mamá Me quieren dar Guayabero, nene Me quieren dar Y cuando me fue a pagar, guayabero, la señora piromera, guayabero, en realidad me dio pena, guayabero, y no le hice cobrar, guayabero, si usted se piensa marchar, guayabero, me dijo un favor le pido, guayabero, déjeme el radio encendido, guayabero, y que no pierda el calor, guayabero, que usted lo entiende mejor, guayabero, que mi difunto marido, guayabero. Me quieren dar, me quieren dar. Por eso yo no quiero hablar con la mujer de mi vecino. Por eso yo no quiero hablar con la mujer de mi vecino. Por eso yo no quiero hablar con la mujer de mi vecino. Imprudentes peatones déjenme pasar 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 La ley 109 te van a aplicar Imprudentes peatones déjenme pasar Haciendo la cola y no deja pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Le pide permiso y no deja pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Es muy justo y radical Es muy justo y radical Imprudentes Lamentable es accidente Imprudentes Es muy justo y radical Imprudentes Lamentable es accidente Imprudentes Que peatones imprudentes Imprudentes Cometen al transitar Imprudentes peatones déjenme pasar Tremendo colero no deja pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Estorbando en las eras de las ocultas Imprudentes peatones déjenme pasar Aquel peatón que camina Imprudentes Hay que decirle de veras Imprudentes Que deje libre la acera Imprudentes Ya conversa se aglutina Imprudentes peatones déjenme pasar 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 Imprudentes teatones déjenme pasar Imprudentes teatones déjenme pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Tremendo colero no deja pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Cuidando la cola y no deja pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Le pide permiso y no deja pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Al que maneja un camión Imprudente Un automóvil cualquiera Imprudente Al que maneja un camión Imprudente Un automóvil cualquiera Imprudente Por calles o carreteras Imprudente Que lo haga con precaución Imprudentes peatones déjenme pasar La ley 109 se va a aplicar Imprudentes peatones déjenme pasar Retorbando en la acera de tanto portal Imprudentes peatones déjenme pasar Te lo digo mi vida déjenme pasar Imprudentes peatones déjenme pasar Y por la zona escolar Imprudente No apresuren la partida Imprudente Y por la zona escolar Imprudente No apresuren la partida Imprudente Que conservale la vida Imprudente A la infancia es primordial Imprudentes peatones déjenme pasar La ley 109 te van a aplicar Imprudentes peatones déjenme pasar Pero llevo muriendo déjame pasar Imprudentes peatones déjenme pasar La ley 109 te van a aplicar Imprudentes peatones déjenme pasar 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 Mañana me voy a Cibarico, mañana Mañana me voy a Cibarico, mañana Que mala suerte la mía, mañana Que mala fortuna tengo, mañana Que mala suerte la mía, mañana Que mala fortuna tengo, mañana Siempre me estoy agarrando, mañana De lo que se está cayendo, mañana Mañana me voy a Cibarico, mañana Mira mima yo voy a Cibarico, mañana Me voy a Cibarico, mañana Señores le contaré, mañana Lo que a mí me sucedió, mañana Es justo que pase yo, mañana Con una perra una vez, mañana Resulta que me encontré, mañana A un hombre agrando una tierra, mañana Tierra frente de una sierra, mañana Tierra de acerrar madera, mañana Y no sé de qué manera, mañana Salta y me muerde una perra, mañana Me voy a Cibarico, mañana Ay pa' corro es mejor que Cibarico Mañana me voy a Cibarico, mañana Jamás voy yo, salto para agarrar o no Mañana me voy a Cibarico, mañana El hombre dejó al taller, mañana Para curarme la herida, mañana Que el animal se me olvida, mañana Y me pongo a hablar con él, mañana Luego me invito a comer, mañana Carne y arroz de la sierra, mañana Pero el hombre va y se aferra, mañana Que no me fuera enseguida, mañana Que al terminar la comida, mañana Me vuelve a morder la perra, mañana Me voy a Cibarico, mañana Con un eco a la vieja, mañana Me dio un palo en una oreja, mañana Que por poco me la arranca, mañana Yo pensé cogería franca, mañana Y la puerta se me cierra, mañana Y ya encontrándome en guerra, mañana Buscaba mi salvación, mañana Me metí dentro de un fogón, mañana Me vuelve a morder la perra, mañana Me voy a Cibarico, mañana yo voy a Cibarico Mañana me voy a Cibarico, mañana Mañana me voy a Cibarico, mañana El que nace para un medio Mañana Siendo su signo fatal, mañana El que nace para un medio Mañana Siendo su signo fatal, mañana Al llegar a Rial y Medio, mañana, siempre se le pierde Rial Mañana me voy a Sibaricú, mañana, yo voy a Sibaricú Mañana me voy a Sibaricú, mañana, con mi madre que voy a Sibaricú Mañana me voy a Sibaricú, mañana, hay quien levante un caído Mañana, ni quien la mano le dé Mañana, hay quien levante un caído Mañana, ni quien la mano le dé Mañana como lo ven abatido Mañana todos le dan con el pie Mañana me voy a Sibánico Oye mira me voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico Oye Alberto me voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico Camagüey yo salto para acá o no Mañana me voy a Sibánico Por mi madre que voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico De Camagüey yo salto para acá o no Mañana me voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico Mañana me voy a Sibánico Mi madre que voy a Sibánico Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres Con el son picachón rezozón, que bien lo baila Marieta Con el son picachón sabrosón, que bien lo baila Marieta Si las mujeres tocarán pues le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán pues le cambian el ritmo a los hombres En la vida un tren expreso que recorre el Eguanvile El tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso En ese embarcan por eso el viejo es nuevo y es serio El vivo es del ministerio y el tren a todo con placer Y en la palabra que hace lo deja en el cementerio Si las mujeres tocarán pues le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán pues le cambian el ritmo a los hombres Como es el tren de la vida el viaje no tiene fin Y te tiende el boletín tan solamente de ida Cuando uno hace su partida que es a gran velocidad Lleva la conformidad desde que sube al andén Que va a viajar en un tren con rumbo a la eternidad y a tuve Si las mujeres tocarán pues le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán pues le cambian el ritmo a los hombres En el tren se embarcan señores, premieres y maricales Ministros y generales, reyes y emperadores Los papas y los doctores potentados con dinero Cuando llega un paradero que le llaman camposanto Allí le tiende su manto de tierra y sepulturero Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres La diferencia del viaje en ricos y torceros Consiste en que los primeros llevan mejor equipaje Pero el que a la tierra vague con el correr de los días Los gusanos con su cría le infestan la vestidura Poniendo a la misma altura toda la categoría Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Yo no he podido encontrarle todavía ni un pobre ni un rico Que a mí me haya dicho chico yo no me pienso embarcar Que en él tienen que viajar la linda, el tipo y el viejo De ese púnebre, cortejo, toditos famosos en pos Por eso me gusta Dios, porque levanta paredos Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Falta de filosofar, no sigo más esta rima Porque ya se me aproxima la hora de yo embarcar Pero le voy a encargar a los que atrapan quedando Que embarcarán no sé cuándo pero es una cosa fija Que no se den mucha liga que el tren lo esté esperando Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Con el son, picachón, retosón, que bien lo baila Marieta Con el son, picachón, retosón, que bien lo baila Marieta Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo a los hombres Si las mujeres tocarán tres le cambian el ritmo ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? La culpa no es de tu padre que la tiene tu mamá ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Que siendo tu padre un blanco tú saliste una java ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Ya te pintaste de rubia y tú eres una java ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Estás pasando por blanca y tu abuela dónde está ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Te pasa el peine caliente y todo al paná paná ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Te estás asesinando el cráneo y el pelo no va pa' atrás ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? No te pongas más potasa, te vas a quedar rapado ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? No te haga más permanente, te vas a quedar rapado ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más colorado? Te aconsejamos mi vida, te vas a quedar rapado ¿Qué pelo más colorado? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pelo más malo tienes? Ae, La Habana, nos metemos en el Caribe y allí voltamos, ¿verdad? Ae, La Habana, ae, La Habana, con gocero, tolobona, que a ti no te pesará. Ae, La Habana, ae, La Habana. 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 En La Habana si se goza, si se goza de verdad. Ae, La Habana, ae, La Habana. Nos metemos en el Caribe y allí voltamos, ¿verdad? Ae, La Habana, ae, La Habana. ¿Quién ha visto niña blanca con collar de la merced? Ae, La Habana, ae, La Habana. Carlito, pa' La Habana, que a usted no le pesará. Ae, La Habana, ae, La Habana. Nos corremos pa'l Mambí y allí gozamos, ¿verdad? Ae, La Habana, ae, La Habana. Capitalio con brillante, vamos a La Habana y verás. Ae, La Habana, ae, La Habana. La Habana, La Habana, mira a mí, no, La Habana. Ae, La Habana, ae, La Habana. Ramón, La Habana, Ramón, La Habana. Ae, La Habana, ae, La Habana. Ae, La Habana, ae, La Habana. Ae, La Habana, ae, La Habana, ae, La Habana. Ae, La Habana, 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 a la Habana Mujeradena, mira, me quieren matar, miro, por culpa de las mujeres Mi madre, me quieren matar, miro, por culpa de las mujeres Yo no me meto con nadie, pero va a ser tan popular Yo no me meto con nadie, pero va a ser tan popular Mi son justas las mujeres, y ahora me quieren matar Mira, me quieren matar, miro Por culpa de las mujeres Te lo digo, me quieren matar, miro, por culpa de las mujeres En la laguna me quieren matar, miro, por culpa de las mujeres En la bombera me quieren matar, por Dios, por culpa de las mujeres En la zarote me quieren matar, miro, por culpa de las mujeres Al que quiera su mujer, yo le voy a aconsejar Al que quiera a su mujer Yo le voy a aconsejar Que no viva muy confiado Por lo que pueda pasar Mira me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Mira mi mami quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres Una panda me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres En Gran Canaria me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Te lo digo me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Cuando murió Juan José Como era un hombre tan rico Cuando murió Juan José Como era un hombre tan rico Tenía un cura en la cabeza Y una monjita en el pie Mira me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Las mujeres me quieren matar todo el loco Por culpa de las mujeres Mira mi mami quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Ay me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Pues yo soy pastino aquel El hombre más obediente Pues yo soy pastino aquel El hombre más obediente Que califica su frente Por cumplir con un deber Mira me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Yo no sé por qué un cantante Siempre le dan mala fama Si alguna grieta lo aclama Que dicen que es ignorante Que es un picaro un falsante Un aragan un burlón Mala recomendación Le dan siempre donde quiera Como si un cantante fuera Un hombre sin corazón Mira me quieren matar mi loco Por culpa de las mujeres Alberto me quieren matar todo el loco Por culpa de las mujeres 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 ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Te lo digo vida mía pa' gozar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Este ritmo sí se presta pa' apretar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Me quisiste, yo te quise Me olvidaste, te olvidé Me quisiste, yo te quise Me olvidaste, te olvidé Los dos tuvimos la junta Tu primero y yo después ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? El que no aprieta bailando va pa' al mar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? ¿Qué malo es ser como el humo? Se va para no volver ¿Qué malo es ser como el humo? Se va para no volver Pero más malo es querer Cuando no quieren a uno bien ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? En un solo ladrillito pa' apretar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Este ritmo sí se presta pa' gozar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Si me quieren me da el sí Y si no me desengañan Si me quieren me da el sí Y si no me desengañan Que en un corazón pequeño No pueden caber tocar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Te lo digo vida mía pa' apretar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? En un solo ladrillito pa' apretar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Te lo digo vida mía pa' apretar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Tengo un dolor en mi alma Que acaba con mi existencia Tengo un dolor en mi alma Que acaba con mi existencia Que me devuena A Dios le pido clemencia Que me devuelva la calma ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? En un solo ladrillito pa' cantar Que ritmo más suave pa' bailar Este ritmo si se presta pa' gozarte Que ritmo más suave pa' bailar ¿Te acuerdas cuando pusiste tu mano sobre la mía? ¿Te acuerdas cuando pusiste tu mano sobre la mía? Y llorándome dijiste que nunca me olvidaría bien ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? Este ritmo si se presta pa' bailar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? En un solo ladrillito pa' gustar ¿Qué ritmo más suave pa' bailar? De edades de quince años Vengo deleitando al mundo Sintiendo dolor profundo Por la odora de mi día Mi madre vio mi porfía Y me dejo a mi destino Higo sigue tú el camino Que tú has querido seguir A ver si puede vivir La vida del peregrino El ritmo más suave pa' bailar Despacitico mi vida pa' gustar El ritmo más suave pa' bailar Te votaron Te votaron Te votaron Te votaron Te votaron Te lo dije Te votaron Por ser vetera Te votaron Ay mira mi mamá Te votaron Ay mira nena Te votaron Por andar con esas licramizos O a ti te miraron Por andar con esas licramizos O a ti te miraron No viste lo que te dije Y por eso te votaron Por ser vetera Te votaron Ay mira mi mamá Te votaron Por bandolera Te votaron Ay mira nena Te votaron Te votaron Te vieron con esas licramizos Y los hombres Te mataron Te vieron con esas licramizos Y los hombres Te mataron No tomaste mi consejo Y por eso te votaron Por ser vetera Te votaron Ay mira nena Te votaron Por andar con curvas Te votaron Ay mira nena Te votaron Por bandolera Te votaron Por bandolera Te votaron Pásate con esas licramizos Y todos se desmayaron Pásate con esas licramizos Y todos se desmayaron No viste lo que te dije Y por eso te votaron 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 Por tu licra apretadita los hombres así te tocaron Por tu licra apretadita los hombres así te tocaron Te sorprendió tu marido y por eso te botaron Por ser bretera, te botaron, por bandolera, te botaron Ay mira mi ma, te botaron, ay mira nena, te botaron Al verte tan formadita los dedos se los chuparon Al verte tan formadita los dedos se los chuparon Seguiste de bandolera y por eso te botaron Por ser bretera, te botaron Ay mira mi ma, te botaron Por salir con Carlos, te botaron Ay mira mami, te botaron Ay bandolera, te botaron Por andar con esas licras los ojos a mí se mincharon Por andar con esas licras los ojos a mí se mincharon Seguiste de bandolera y por eso te botaron Por ser bretera, te botaron Ay mira nena, te botaron Ay mira mi ma, te botaron Así sabroso, te botaron Ay mami nena, te botaron Por bandolera, te botaron Así mi nena, te botaron Ay mira mami nena, te botaron Ay mira mami nena, te botaron Ay mira mami nena, te botaron Ya voló, ya voló Rosillo en su aeroplano hay vio Ya voló, ya voló Rosillo en su aeroplano hay vio Ay nele, ay nele cubana Ya voló, ya voló Rosillo en su aeroplano hay vio Eduardo Rosillo en su aeroplano hay vio Eduardo Rosillo en su aeroplano hay vio Yo te recuerdo mi hermano De tarde noche y de día Ya voló, ya voló Rosillo en su aeroplano hay vio Ya voló, ya voló Rosillo en su aeroplano hay vio Píntame la cristiandad Y la religión judía Y píntame la herejía, salvando la humanidad Píntame la cristiandad, ese es mi suelo cubano Píntame un enfermo sano, un niño antes de nacer Nacido de una mujer, recién nacido un anciano Ya voló, ya voló, los niños en su aeroplano hay Dios Ya voló, ya voló, los niños en su aeroplano hay Dios Bueno, acaba por pintarle una casa sin cemento Un pueblo en el elemento, en el cielo un platanal Una iglesia sin altar, un albino sin memoria Una nación sin historia, la noche antes de la tarde Un poblado sin alcalde, infierno dentro de la gloria Ya voló, ya voló, los niños en su aeroplano hay Dios Ya voló, ya voló, los niños en su aeroplano hay Dios Ya voló, ya voló, los sillas en su aeroplano hay vio Yo de mi triste desdén, le voy a hacer un relato Yo de mi triste desdén, le voy a hacer un relato No importa que na' cañado, mientras que respire bien Ya voló, ya voló, los sillas en su aeroplano hay vio Ya voló, ya voló, los sillas en su aeroplano hay vio Ya voló, ya voló, los sillas en su aeroplano hay vio Ya voló, ya voló, los sillas en su aeroplano hay vio